qué tal amigos cómo estamos por aquel lado de la pantalla bienvenidos a este que es nuestras predicciones futboleras estamos haciendo las predicciones ya sabes de la liga mexicana de fútbol la liga mx y déjame decirte que estamos sacando los vídeos este es nuestro cuarto vídeo vamos a hablar de el cruz azul contra san luis te aviso este partido se va a llevar a cabo el día sábado sábado 18 me parece que es sábado 18 y va a ser a las 5 de la tarde así que prepara tu botanita y vamos a ver qué nos dicen las cartas para hacerte franco tenemos mucho material así que te invito a que pases al canal y puedas ver un poco de lo que de lo que hacemos en este canal predicción futbolera liga mx liga mexicana de fútbol nos vamos con cruz azul contra san luis muy bien voy a hacer mi corte de cartas y mi corte de cartas perfecto tengo ahora sí mis cartas para hacer la predicción futbolera tenemos al al local estamos hablando del cruz azul así que vamos a ver qué nos dicen las cartas del cruz azul bueno tenemos un cruz azul que viene saliendo de estar escondido de estar guardado ya se cansó de estar quieto y ahora anda con todo trae ganas de ganar trae ganas de hacer que el mundo que el mundo se vuelva a su favor han estado muy tapados muy escondidos han estado recibiendo bastante bastante presión pero al parecer todo puede cambiar en un instante en el fútbol ya sabes entonces vamos a ver qué nos dicen las cartas primero un cruz azul que ha estado presionado pero al parecer está comenzando a ver la luz está comenzando a salir tenemos que el rey de bastos por fin por fin está dando su anuencia para que cruz azul vuelva al reinado vuelva a la senda del triunfo porque porque ya se levantaron de estar quietos ya no van a estar quietos eso es importante en un futuro vamos a ver un cruz azul muy diferente algo tendrá que ver porque me marca cambios me marca reorganización me marca salir de esa presión esperemos que así sea vamos por san luis san luis nos dice trae mala estrella y está cosechando esa mala estrella parece ser que san luis al parecer viene viene de mala estrella y la reina de bastos está ejerciendo presión para que se reorganice el equipo san luis es un equipo modesto no suele ser de reflectores pero acuérdate siempre saca resultados de situaciones adversas es un equipo muy centrado tú que dices tenemos partido yo sé que si va a estar bastante divertido este juego porque va a haber llegadas por parte de san luis que no le va a perdonar ninguna cruz azul te lo puedo asegurar y todas van directo directo a buscar ese tan anhelado gol así que vamos a ver el partido en sí se va a desarrollar bastante atractivo con bastantes jugadas no esperes mucho de las bandas más bien espéralo por el centro del del campo de juego pero ojo tenemos personajes importantes que nos están diciendo el líder del equipo y el capitán del equipo ya traen mejor 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 organización entre ellos en ambos equipos así que podemos podemos esperar bastante de ellos nos dice el futuro de este partido va a ser traicionero un partido traicionero un partido que te va a dar una cara y posiblemente resulte algo muy distinto marca empate nos dice san luis y cruz azul podrían tener un empate tendrían por ahí posibilidades de acordar un empate entre los jugadores y decir esto es lo que nos merecemos pero no bajes la guardia los directores técnicos jamás quieren empates y menos perder voy a darte dos cartas más porque si está un poco raro mira nos está diciendo el mundo está ejerciendo poder y no hay no hay resolución del partido porque no hay buenas ganancias y nos habla de que la fe es la que rompe con todo la fe es la que nos deja seguir adelante así que marca empate marca un juego bastante atractivo bastante movido y las jugadas van más hacia el centro que por las bandas no dudes que va a haber buenas jugadas por las bandas pero nos marca más jugada por el centro no habla de lesiones no habla de afectados yo veo un partido de fe un partido de juego porque va a haber mucha gente mirándolo pero ojo no va a haber esas ganancias ese esa buena aventuranza entonces marcamos como marcamos como marcamos como predicción futbolera tenemos un posible empate entre cruz azul y san luis hay mucha fuerza guardada en este partido hay mucho movimiento van a salir de estar quietos aunque la buena estrella no los acompaña posible empate de de san luis pero vemos un cruz azul que trae muchas ganas de ganar muchas ganas y hay muchos cambios en ese equipo esperemos que se dé nos vemos en el siguiente video amigos y ya sabes si no se da el resultado hombre no te fanatices mejor disfrútalo nos vemos y nos vemos en el siguiente video amigos 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 y nos vemos en el siguiente video